Estas son las mañanitas Si, para ti Si, claro, para ti Es que hoy con regalos ¿Cuántos? Uno o dos A lo mejor son tres O cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete machetes O... Chau Chau Ocho, pinocho Nueve Diez O veinte Treinta Cuarenta Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, o cien No importa No importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí ¡Felicidades! 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 Ya les voy a interpretar la canción ¡Felicidades! Que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos En este día tan feliz Y que cumplan muchos años Se los desea Semphing ¡Araja! ¡Araja! Ay, canta linda, no? Ay, qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nos nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ríos, señores. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Para entrar por tu ventana y darte los buenos días. Acostando en tu cama. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un San Pedro. Pa' venirte a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo. Ya es la luz del día nos dio. Cuántate de mañana. ? Venimos todos con tu vida y descanso. Gracias, Ay, que la gema...